Leña para el carbón Allá en la montaña tengo que cortar Leñita fresquita para yo vender Leñita fresquita para yo vender Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Búscale en la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Búscale en la comba al palo y dale con el hacha hasta que caiga Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Tú estás buena mamacita pa' que muevas la cadera Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Leña para el carbón, marucha, leña para el carbón, marucha, leña para el carbón Fruto Maduro, Zenaida Camina duro, Zenaida La chacletera, Zenaida Fruto Maduro, Zenaida La callejera Negrita del manglar, hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa Y Zenaida Mangoy papaya, Zenaida Mangoy papaya Y Zamote Mangoy papaya, Zenaida Mangoy papaya Y Meron Chantaruro Mangoy papaya, Zenaida Mangoy papaya Mangoy papaya Rque CORPORTA Andes Mangoy papaya Chantaruro Rica Mangoy papaya iz